Y todos ustedes, la diputada federal Adela Piña Bernal para presentar su segundo informe de actividades. Adela Piña es originaria del pueblo de San Pedro, Coajimalpa, en la demarcación territorial Coajimalpa de Morelos, donde ha residido toda su vida. Es maestra jubilada con más de 30 años de experiencia frente a grupo, egresada con mención honorífica de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. También es licenciada en pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional y tiene estudios en la Licenciatura de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su función magisterial se desarrolló de manera íntegra en escuelas de Coajimalpa, como las primarias Xochiquetzal, José Luis Veira González y Benito Juárez, donde logró generar un gran arraigo en las comunidades escolares. Además, fungió como representante sindical de las maestras y los maestros de la Ciudad de México. En el ámbito político, la diputada Adela Piña fue la primera presidenta del Comité Ejecutivo Delegacional de Morena en Coajimalpa y es consejera estatal y nacional de este partido político. Actualmente y desde 2018 es diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta de la Comisión de Educación, donde ha tenido una muy destacable participación, ya que durante su gestión tuvo lugar la cancelación de la Reforma Educativa de 2013 y la aprobación de una nueva reforma que sienta las bases para partir del paradigma de la nueva escuela mexicana alcanzar la educación de excelencia que necesita nuestro país. Como parte de este informe de actividades, algunas personalidades tuvieron a bien el enviar a la diputada Adela Piña algunas palabras de reconocimiento a su labor. Vamos a escucharlos. Un saludo a todas y a todos. Me permito felicitar a la diputada y amiga Adela Piña Bernal por haber conducido con éxito su segundo año de actividades al frente de la Comisión de Educación de la 64ª Legislatura de la Cámara de Diputados. Me da mucho gusto estar con ustedes porque las tareas de este órgano legislativo han sido para la CEP y para el país decisivas al impulsar la Ley General de Educación Superior, ya que este será el instrumento con el que se centrará el marco legal para establecer la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior, que son dos de los principales compromisos y principios educativos tanto de México como del presidente Andrés Manuel López Obrador. La diputada Piña impulsó el cabildeo con rectores, académicos, maestras, maestros, comunidades escolares de nivel superior, alumnas y alumnos, lo que permitió un intenso parlamento abierto sobre el proyecto de ley, del cual estamos muy orgullosos. Ella ha participado en innumerables reuniones con este fin, garantizando siempre el debate democrático, plural, en torno a las iniciativas de ley como esta, que sin duda van a beneficiar a cientos de miles de jóvenes y también adultos mexicanos y mexicanos. Puedo dar fe de que al menos con mi participación personal, la diputada Piña ha estado en 25 reuniones para tal efecto. Agradezco su empeñoso y consistente trabajo, pues la Ley General de Educación Superior será literalmente un parteaguas para no dejar a nadie atrás y ampliar la cobertura educativa de un modo muy sensible. La diputada Piña ha sido además una de las comprometidas aliadas y difusoras de la estrategia educativa con que dimos respuesta a la pandemia y que garantizó que no se detuviera el aprendizaje. No mito mencionar que nuestra amiga, la diputada Piña, fue docente, tiene una gran experiencia durante 31 años y sabe lo complejo que es para una maestra o un maestro, en condiciones normales, mantener la atención del grupo escolar. Desde el inicio del actual ciclo escolar, ella ha ponderado las bondades de Aprende en Casa y ha defendido su implementación. Todo esto lo ha hecho de una manera razonada, basada en su experiencia y en los resultados de este esfuerzo. Y también está muy al pendiente de que quienes, por alguna razón, no están recibiendo en su casa la señal, por razones familiares, técnicas de situación socioeconómica, después tengan una atención especial, evitando así el rezago. Por todo ello, no me queda sino felicitarla por este, su segundo informe de labores, esperando continuar el muy fructífero trabajo en común que hasta ahora hemos venido realizando la Secretaría de Educación Pública y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, juntos, por amor, por convicción, por México. Enhorabuena, diputada, por su magnífico trabajo al frente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y nos despedimos con un saludo de corazón. Felicidades, mi amiga Adela. Hola compañeros, amigos y amigas de Coajimalpa, me da muchísimo gusto saludarles y sobre todo desearles que tengan un buen informe, por decirlo de alguna manera, nuestra querida compañera Adela Piña nos rindirá informe de lo que ha hecho, no solamente en este año, sino en estos dos años que hemos trabajado de la mano en el Congreso. Debo decirles que Adela preside una de las comisiones más importantes, no solamente para el país, que es la educación, sino también para el grupo parlamentario, porque es uno de los pilares de las reformas que se hizo. Porque en este Congreso, Adela trabaja no solamente en favor de la Cuarta Transformación, sino trabaja en favor de México y de todos los niños y niñas de este país. Felicidades, Adela, y enhorabuena. Amigos y amigas de Coajimalpa, me da mucho gusto saludarlos y saludarles. Estoy con mi amiga, la diputada Adela Piña Hernández, ella es la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y encabezó una de las reformas más importantes de la Cuarta Transformación, la reforma educativa. Me da mucho gusto que hoy esté frente a ustedes, rindiendo cuentas, informándoles lo que ha hecho, porque ha hecho mucho. Muchas felicidades, Adela, siempre leal al presidente, a su madre, a López Obrador, y siempre leal al grupo parlamentario de Morena. Hola amigos de Coajimalpa, me da muchísimo gusto obtener la oportunidad de dirigirme a ustedes y por algo que me llena de mucha satisfacción, que me llena verdaderamente de felicidad y gusto, porque se trata de una persona, de una mujer, de una legisladora, de una profesora, brillante, preparada, comprometida, educadora espléndida, pedagoga y una gran legisladora, que hoy lo ha demostrado en estos dos años como presidenta de la Comisión de Educación, logró algo que fue una promesa para la Cuarta Transformación, revertir la mal llamada reforma educativa y restituir el papel que han tenido los educadores de México, los maestros de México, durante todo este tiempo, formando generaciones. En serio, de verdad, con toda honestidad, quiero expresarle mi felicitación, mi aprecio a la maestra Adela Piña, nuestra gran diputada de Coajimalpa. Buenos días maestra Adela Piña Bernal y autoridades que la acompañan. Permítame por este medio enviarle una felicitación por su segundo informe de gestión, que da cuenta de su trabajo como una líder que escucha y da la voz a sus conciudadanos. Y en especial, agradecerle su apoyo a la Benemérica Escuela Nacional de Maestros, de donde usted es orgullosamente ingresada. Felicidades. La diputada Adela Piña reúne en su trayectoria la lucha social, política y experiencia legislativa. Dirigente y fundadora de Morena, es ahora la presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, que logró la verdadera reforma educativa. Una diputada comprometida con la niñez y con las mejores causas del país. Con motivo de su segundo informe de labores legislativas, le envío una gran felicitación con la convicción de que la ciudad tiene en ella a una digna representante que trabaja duramente para impulsar la Cuarta Transformación de México. Muchísimas felicidades, estimada diputada Adela Piña. Me da mucho gusto saludar a la diputada Adela Piña, que es presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Somos compañeros, yo soy el presidente de la Comisión de Educación en el Senado, y hemos trabajado juntos. Es una extraordinaria legisladora, pero mucho mejor mentora, educadora, que representa en la Cámara con mucha dignidad a las maestras y a los maestros. Sus intereses lo dejó plasmado en la reciente reforma educativa que hicimos tanto en materia constitucional como en las leyes secundarias. La maestra Adela merece todo nuestro reconocimiento y hoy en ocasión de su segundo informe le expreso mi saludo afectuoso de compañero y mi admiración por su trabajo profundo en materia educativa en la Cámara de Diputados. Enhorabuena, diputada Adela Piña. Saludo con especial afecto a la diputada maestra Adela Piña Bernal, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados con motivo de su segundo informe. Muy estimada diputada, en nombre de las instituciones de educación superior asociadas a la NUYES, me dirijo a usted para hacer patente nuestra más sincera felicitación por los logros alcanzados durante su gestión. En el tiempo que usted lleva al frente de la Comisión de Educación, hemos sido testigos de su arduo trabajo. Sabemos que muchas de las decisiones en las que usted participa han beneficiado a millones de estudiantes desde primaria hasta educación superior, contribuyendo así a la construcción del país que todos anhelamos, más justo, democrático y próspero. Durante este tiempo, hemos contado con su honrosa presencia en múltiples reuniones para concertar acuerdos que contribuyan a atender los retos que enfrenta el sistema de educación superior en nuestro país. Esto nos ha permitido constatar su compromiso con la educación y su enorme vocación de servicio. Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo, manifestarle nuestro más amplio reconocimiento y expresarle nuestros deseos de éxito para el próximo año. Muchas felicidades, diputada. Quiero enviar un saludo afectuoso a la diputada Adela Piña con motivo de su informe de labores como diputada federal. Conozco a Adela y la reconozco como una persona comprometida con la educación y con los maestros. Comprometida con la transformación del país, especialmente en el campo educativo, desde el cual ha desarrollado su trabajo como presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. A ella le correspondió un papel central en la conducción de una de las reformas más importantes del gobierno de la Cuarta Transformación, la educativa. Y puso en primer plano la construcción de una educación con justicia social. Una educación de excelencia para todos los niños y jóvenes del país. Una educación universal desde la primera infancia hasta la educación superior. Una educación con equidad. En suma, la educación como un derecho social que se construye siempre al lado de los maestros. Tenemos, por eso, muchas cosas en común y muchos proyectos por realizar. Diputadas como ella nos enorgullecen y le mandamos desde la Mejor Edu una gran felicitación por su trabajo sostenido. Gobierno de México Sin más preámbulo y con el objeto de cumplir con la obligación que le mandate el reglamento de la Cámara de Diputados de presentar su informe anual sobre el desarrollo de sus labores, quede en uso de la palabra la diputada Adela Piña Bernal. Muchas gracias, licenciado Carlos Arza Segura. Saludo con mucho gusto a todas mis vecinas y vecinos de Coajimalpa y Álvaro Obregón y a todas las y los ciudadanos que nos siguen a través de las distintas redes sociales. Desde que asumí el encargo como diputada federal, me propuse trabajar con total transparencia y honestidad. Esto implica que mi labor como legisladora está siempre guiada por el principio de la rendición de cuentas. Es por ello que el día de hoy presento ante ustedes mi segundo informe de actividades legislativas. Como es de todos conocido, estamos enfrentando a una pandemia que ha generado graves problemas económicos y sociales en todos los países. Pero sobre todo, lo que más ha provocado es mucho dolor en las familias de quienes han perdido un ser querido. Por tal motivo, todas y todos debemos estar unidos y seguir fomentando el valor del autocuidado y de la protección entre los que más queremos. La pandemia, si bien es un asunto de salud pública, ha provocado que todos los aspectos de la vida en sociedad se vean trastocados. A ocho meses de iniciada la Jornada Nacional de Sana Distancia, hemos experimentado situaciones para las que no estábamos preparados. Por ejemplo, el cierre de las escuelas, de los comercios y la suspensión de labores en distintas dependencias y áreas productivas del país ha generado que muchas familias vean afectados sus ingresos y su modo de vida cotidiano. Por eso, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha implementado una política centrada en la garantía del derecho a la salud y de la protección de las personas más necesitadas. Los programas sociales y las obras prioritarias han continuado y se han fortalecido para ayudar a las y los mexicanos a sobrellevar la crisis económica producto de la emergencia sanitaria. En la Cámara de Diputados, quienes integramos el Grupo Parlamentario de Morena, hemos trabajado arduamente antes y durante la pandemia para construir un nuevo marco normativo que permita cumplir los objetivos de la Cuarta Transformación, es decir, acabar con los privilegios y la corrupción, disminuir las desigualdades y alcanzar la paz y la justicia social. Por ello, aprobamos y reformamos, entre otras, las siguientes leyes. La Ley de Austeridad Republicana, que tiene el propósito de generar ahorros en el gasto público para dirigir este recurso a la atención de las personas más vulnerables. Reformamos el artículo 28 de la Constitución con el objetivo de prohibir la figura del perdón fiscal. Además, elevamos a rango de delincuencia organizada los esquemas de facturación falsa. Debemos recordar que durante muchos años la facturación falsa y la condonación de impuestos fueron utilizadas por los delincuentes de cuello blanco para evadir sus responsabilidades fiscales. Creamos el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que permite regresar a la sociedad los recursos que por muchos años fueron utilizados para beneficio de unos cuantos. Es una instancia encargada de administrar y rematar los bienes que se le incautan a la delincuencia. Reformamos la Ley de Adquisiciones. Es lamentable que aún en medio de esta crisis sanitaria, en los recientes meses, algunos especuladores farmacéuticos se han dedicado a sabotear el abasto de medicamentos. Con esta reforma garantizamos el acceso a la salud de todas y todos, ya que permite la compra de medicinas e insumos médicos por medio de organismos multilaterales e internacionales, lo que garantiza su abasto. Para este gobierno, la salud de todas y todos los mexicanos es primero. Reformamos también la Ley General de Salud. El COVID-19 tiene consecuencias más graves en personas que padecen enfermedades crónico-degenerativas como la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Con esta reforma se establece un etiquetado frontal en los paquetes de alimentos y bebidas industrializados donde se señale de forma clara y precisa su contenido en sodio, azúcar y grasas saturadas. Sin lugar a dudas, una buena alimentación es la mejor manera de prevenir enfermedades. Aquí hago un reconocimiento a mi compañera de bancada, la diputada Carmen Medel Palma, que fue quien impulsó esta iniciativa. Creamos el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, INSABI. La pandemia ha dejado al descubierto que los gobiernos neoliberales se dedicaron a desmantelar el sistema de salud pública. Nuestra convicción es que todas y todos los ciudadanos tengan acceso a servicios de salud universal, de calidad y un acceso gratuito a las medicinas. El INSABI atiende a todas y todos los mexicanos que no están afiliados al IMSS o al ISTE. Reformamos el artículo cuarto de la Constitución para establecer como un derecho los programas sociales para los adultos mayores, para las personas con discapacidad y para los jóvenes estudiantes. Dichos apoyos no podrán ser condicionados electoralmente. En esta legislatura, la que hemos denominado como de la paridad de género, armonizamos 86 leyes en esta materia y hemos dado una importante lucha para lograr una sociedad más justa e igualitaria, donde todas y todos tengamos los mismos derechos y oportunidades. Con esta reforma buscamos cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Por otra parte, uno de los pilares del proyecto transformador que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador es la educación. Por ello, como presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, he coordinado los trabajos para sentar las bases legales que garanticen este derecho y que los educandos puedan acceder a una vida con justicia y bienestar. El 15 de mayo de 2019 cumplimos con una de las principales promesas de campaña del hoy presidente de la República, cancelar la mal llamada reforma educativa de 2013. Con esto, revaloramos la función magisterial y generamos una verdadera reforma con una visión de la educación humanista, enmacipadora y solidaria. Durante este segundo año, construimos, discutimos y aprobamos las leyes secundarias derivadas de esta reforma constitucional. A decir, la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de las y los Maestros y la Ley Reglamentaria, el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mejora continua de la educación. El principal objetivo de estas leyes es rescatar el sistema educativo nacional, colocando al centro del aprendizaje a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Establecer una educación basada en el respeto a la dignidad humana con un enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva y perspectiva de género que inculque los valores que tanta falta nos hacen en estos tiempos, como la honestidad, el respeto a la naturaleza y a las familias, el aprecio por la diversidad cultural y lingüística del país y el diálogo e intercambio intercultural. Acabar con las evaluaciones punitivas y que el Estado recupere el control de las plazas docentes a partir de procesos públicos transparentes y equitativos. Se acabó la venta de plazas. Además de la aprobación de estas tres importantes leyes, como presidenta de la Comisión de Educación, también coordiné el análisis y discusión de distintos temas de suma relevancia para la educación del país, dentro de lo cual destaca la aprobación de los siguientes dictámenes. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a realizar una campaña nacional contra el analfabetismo. Exhorto a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que en cada escuela haya la asistencia de un especialista en psicología en apoyo a las y los estudiantes. Aprobamos la opinión sobre el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2020, donde logramos aumentos a distintos programas. Debido a la emergencia sanitaria, la Comisión de Educación continuó trabajando a distancia a través de las plataformas digitales de comunicación. De estos trabajos también podemos destacar el exhorto que realizamos a fin de que se dieran facilidades en el pago de colegiaturas o reinscripción a los padres y madres de familia que tengan hijos e hijas estudiando en escuelas privadas debido a que algunos de ellos tuvieron dificultades económicas por la pandemia. El exhorto a la Secretaría de Educación Pública a fin de que se considere optativo el uso de uniformes, además de que se procure no solicitar más útiles escolares que los establecidos en la lista oficial. Esto en beneficio de la economía familiar. También nos reunimos de manera virtual con el maestro Esteban Moctezuma Barragán con el que analizamos las acciones que la Secretaría de Educación Pública a su cargo ha emprendido para garantizar el acceso al derecho a la educación durante la suspensión de actividades. En el mes de octubre, una vez que reanudamos labores en la Cámara de Diputados, se realizó la décima cuarta reunión ordinaria de esta comisión donde aprobamos más de 50 asuntos, entre ellos la opinión de la Comisión sobre el Proyecto de Presupuestos de Egreso de la Federación 2021, donde solicitamos ampliaciones a más de 20 programas educativos, entre ellos al programa de escuelas de tiempo completo, al programa nacional de inglés, a los telebachilleratos y para las normales públicas. También discutimos y aprobamos el dictamen sobre la reforma a la ley del fomento para la lectura y el libro. Si bien el trabajo como presidenta de la Comisión de Educación ha requerido un esfuerzo mayúsculo, no he dejado pasar la oportunidad de impulsar propuestas en beneficio de todo el país y de mi comunidad. Presenté siete iniciativas, dos propias, dos acompañando a mi grupo parlamentario y tres como adherente. Las iniciativas y puntos de acuerdo propios son una reforma al artículo 10 de la ley de fomento para la lectura y el libro. Estoy segura que leer es una herramienta poderosa que permite ampliar el conocimiento, la cultura y ayuda a tener una visión distinta del mundo. Una reforma a la ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes cuyo objetivo es reconocer expresamente el derecho que tienen a recibir la enseñanza de todos los contenidos de los planes y programas de estudio, los cuales tendrán perspectiva de género y una orientación integral. Un exhorto a los 32 congresos locales para que dentro de las modificaciones que llevan a cabo a sus leyes educativas se respete el derecho que tienen las niñas y niños a recibir educación laica, científica, equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Esto lo propuse porque algunos estados de la república, grupos y organizaciones conservadoras han buscado imponer el llamado pimparental para que en las escuelas se prohíba que las niñas y niños reciban educación sexual y reproductiva, lo que atenta contra sus derechos. Por otro lado, como vecina de toda la vida de Coajimalpa he visto con gran preocupación cómo en esta demarcación y en Álvaro Obregón se ha dado un crecimiento urbano desordenado. lo que ha impactado negativamente en la calidad de los servicios y en el ámbito social de los pueblos originarios. Consciente de esto, presenté un exhorto al Congreso de la Ciudad de México así como a las Secretarías de Desarrollo Urbano, Vivienda y a la del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad para que en Coajimalpa y Álvaro Obregón se restrinja la construcción de desarrollos inmobiliarios de alto impacto. Así pues, en general, este es el trabajo de carácter legislativo que he realizado. Por otra parte, se encuentran las distintas actividades que he venido realizando a favor de mis vecinas y vecinos de Coajimalpa y Álvaro Obregón, ya que la gente que me conoce sabe que mi forma de trabajar ha sido siempre en las calles, a ras de tierra. Como es de todo sabido, a partir de marzo inició la Jornada Nacional de Sana Distancia, lo que implicó que diversas actividades se detuvieran para resguardar la salud. Al ver que algunas familias de nuestras demarcaciones pasaban dificultades económicas decidí implementar un programa de apoyo alimentario dirigido a los más vulnerables, como adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad y aquellas que perdieron sus ingresos. Con dichos programas entregamos más de cuatro mil apoyos alimentarios en colonias y pueblos de Coajimalpa y Álvaro Obregón, tales como el Molinito, Jesús del Monte, San José de los Cedros, la Navidad, Nueva Rosita, La Pila, La Venta, La Retama, Loma del Padre, Lomas de Memetla, Palo Alto, San Lorenzo Acopilco, San Pablo Chimalpa, San Pedro Coajimalpa, San Mateo Traltenango, San Bartolo Ameyalco, Santa Rosa Sochac, Paraje El Caballito, Tlacoyaque, Santa Lucía y Altamajac. Por otra parte, todos reconocemos que los grandes héroes y heroínas de esta emergencia han sido los médicos y médicas, enfermeras y enfermeros y todo el personal sanitario de los hospitales y centros de salud. Por ello, entregué insumos de protección para que puedan desarrollar sus labores de manera más segura, tales como 7 mil cubrebocas, 600 mascarillas KN95, 450 caretas protectoras y 100 botellas de gel antibacterial al Hospital General Doctor Enrique Cabrera, ubicado en Álvaro Obregón, que atiende a personas que padecen la enfermedad COVID-19. También entregamos 2 mil cubrebocas y 500 botellas de gel antibacterial a los centros de salud de San Pedro Coajimalpa, San Lorenzo, Acopilco y la Navidad. Apoyamos a 500 comerciantes en San José de los Cedros y San Pedro Coajimalpa a quienes se les entregó gel antibacterial para coadyuvar al cumplimiento de las medidas sanitarias. Además, les quiero comentar que antes de la emergencia sanitaria también impulsé otras actividades tales como jornadas de fomento a la lectura y a la cultura en las cuales entregamos más de mil libros a niñas y niños de educación básica y media superior en Coajimalpa. Donamos 150 libros a la escuela primaria Vicente Guerrero ubicada en el pueblo de San Mateo Tlaltenango. La cultura tiene diversas manifestaciones y expresiones artísticas. Es un elemento de cohesión social y da identidad a las comunidades. Por esta razón, con gusto apoyamos con algunos insumos para las fiestas patronales de Cristo Rey de las montañas de la colonia Las Maromas y de la Candelaria en San Pedro Coajimalpa. Además, realizamos 33 concursos de calaveritas literarias en diferentes escuelas de Coajimalpa entregando 100 juguetes lúdicos. Un festejo del Día de Muertos donde entregamos 3 mil bolsas de dulces a niñas y a niños en San Pedro Coajimalpa. Una posada en la colonia Navidad donde rompimos la tradicional piñata y entregamos tamales y aguinaldos. El Día de Reyes no lo podíamos dejar pasar. Entregamos 700 juguetes a niñas y niños del pueblo de San Mateo Tlaltenango y ofrecimos 500 roscas de reyes a vecinas y vecinos de la colonia Centlapan. Por otro lado para coayuvar a la atención y prevención de una de las problemáticas más sensibles que aquejan a la sociedad en general que es la violencia ejercida contra las mujeres y niñas organizamos dos talleres ya que estoy convencida que para erradicar este problema es necesario que las mujeres tengan las herramientas para identificar prevenir y combatir todo tipo de violencia. Además hemos gestionado diversas solicitudes vecinales para atender diferentes problemáticas ante la alcaldía de Guajimalpa. También brindamos asesoría jurídica y atención psicológica gratuita. apoyamos con 32 uniformes deportivos al grupo de adultos mayores la Sagrada Familia integrado por vecinas y vecinos de la colonia La Navidad y apoyamos a 25 personas que tienen diferentes discapacidades con sillas de ruedas y bastones. Finalmente con el objetivo de fortalecer las disposiciones de la ley de residuos sólidos y concientizar sobre la importancia de reducir reciclar y reutilizar diversos materiales para cuidar el medio ambiente entregamos 7 mil bolsas ecológicas en las demarcaciones de Guajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón Como pueden darse cuenta a través de estas actividades hemos buscado mantener un vínculo permanente con nuestros representados Queridas amigas amigos vecinas y vecinos el año que está por concluir ha representado un gran reto para todas y todos Nos hemos visto obligados a detener nuestro camino para reflexionar sobre lo que es verdaderamente importante como es nuestra familia y nuestra salud Estoy segura que entre todos y todas lograremos salir adelante de esta situación tan complicada Las y los invito a que no bajemos la guardia que sigamos cuidándonos a nosotros y a nuestros seres queridos es tiempo de estar unidos de ser solidarios a todas aquellas personas que desafortunadamente perdieron algún ser querido les envío mi sincera condolencia para finalizar quiero decirles que pueden tener la certeza de que como diputada federal integrante del grupo parlamentario de Morena seguiré trabajando arduamente para alcanzar los objetivos de la cuarta transformación estoy consciente de que en nuestras comunidades existen grandes retos que requieren compromiso organización y de la participación de todas las personas que como yo creemos en un mejor futuro para Coajimalpa y Álvaro Obregón lo único que hace falta es actuar con principios y valores el camino es no robar no mentir y no traicionar al pueblo muchas muchas gracias buenas tardes diputada de la piña bernal quiero agradecerle por la ayuda que nos brindó en estos tiempos de COVID a la colonia de Cristo Rey camino a San Bernabé y la lagunita colonia Las Maromas con los apoyos alimentarios para madres solteras que es mi caso y para adultos mayores este apoyo alimentario contribuyó sobre todo a solventar los impactos que nos ha dejado la pandemia en nuestras colonias y hogares es por eso que le agradecemos esta ayuda que nos brindó a las colonias aledañas a San Lorenzo a Copilco le enviamos un cordial abrazo a mi familia y yo estando agradeciendo con usted aprovecho para felicitarla en su segundo informe muchas gracias diputada Adela Piña le agradezco la ayuda y el apoyo brindado para el cambio de escuela de mi hija le mando un saludo espero esté bien a la diputada Adela Piña le doy una silla de ruedas y un bastón que me lo secó o como se dice y por su segundo y felicitada por su segundo informe le doy una silla y la silla le doy una silla y la silla y la silla